Seguimos Seguimos Vamos a saludar A ver En el barrio de la canchita 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 Allá fueron los sombreros Con sus pantallas y sirena ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! Mira ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! La canchita ¡Ay mamá! En el barrio de la canchita 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 Allá fueron los sombreros Con sus pantallas y sirena ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Y ahora ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! El cuarto de su lugar ¡Vamos! El pulo de Andela ¡Voy quiero así! Se quedó dormida y no Aparó la arena ¡Me explica el trombo! ¡Vamos! 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 El cuarto de su lugar ¡Vamos! El cuarto de su lugar ¡Vamos! Se quedó dormida y no Aparó la arena El cuarto de su lugar ¡Vamos! ¡Vamos! Se quedó dormida y no Aparó la arena Ay, el cuarto de truna, de copiola candela, y se queda horribla, y no, 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 no. Abagó la vida, pobre truna, ay, qué dilema, y tuyo mantela, si no se puede fingir, yo dormida, y yo, abagó la vida, ahí, en el empaque misterioso de tus ojos, cuando hay un sentimiento que descansa, Si me ayuda a palanchear, así me gusta bailar Depende el mural, tengo yo una tera Me canso la candela, no valdidad y no aplaudo la verdad ¿Parece a mí? ¿Qué es lo que yo te dije? Bueno, ¿qué te expliqué? ¿Parece mentira, niña? Que tú la entiendas toda revisada Paraguay, paraplana ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, esto fue un pequeño preámbulo No es así Un poquito más fuerte, vamos A ver si no ustedes pueden ¿Ok? ¡Vamos! Uno Dos Un Dos ¡Vamos! Vamos a ver Más fuerte ¡Vamos! 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 Más fuerte ¡Vamos! 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 Vamos a ver si la gente de arriba ¡Vamos! 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 Y con la mano pa' arriba otra vez, mi gente. Ay, qué me gusta cómo está el ambiente. Y cómo dice? Ay, mi conce. Ay, discúntate. Tú más me va, 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 tú más me va. Tú más me va, tú más me va. Adiós, 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 te tengo que marchar Mañana volveré, de nuevo a este lugar Adiós, 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 te tengo que marchar Mañana volveré, de nuevo a este lugar Adiós, 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 te tengo que marchar Mañana volveré, de nuevo a este lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!